¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Les hola amigos! ¡Fireslord! ¡Estamos de vuelta en un nuevo video, chicos! El día de hoy, amigos, por fin de los porfines, llega la serie de mods episodio 1 al canal, amigos, después de muchísimo tiempo de retraso porque siempre por alguna razón u otra, Fireslord no la subía. ¿Por qué Fireslord? ¿Por qué? Pero bueno, el chiste es ese, chicos, que el día de hoy ya por fin vamos a empezar la serie de mods. Vamos a echarnos unas risas bastante guapas porque ese es el principal objetivo, explorar, construir, ya tú sabes, matar monstruos a lo loco. Y pues bueno, vamos a empezar de una vez, no sin antes decirles que en la descripción van a tener la lista completa, pues, de los mods que me he instalado por cualquier duda que haya. Y también les voy a dejar el link del Texture Pack que también me instalé, como ya estarán viendo. La interfaz del Minecraft se ve más guapa. Pero bueno, ya vamos a empezar de una vez, ya dejémonos de tonterías y paloteos y perdidas de tiempo innecesarias. Vamos a darle un jugador y creo que ya es hora de empezar este mundo tan perfecto. Bueno, no creo que sea perfecto, creo que es lo único que no va a ser. No va a ser perfecto, va a ser un desastre. Vamos a ponerle Minecraft Mods, siempre me equivoco, me pongo nervioso. A ver, Minecraft Mods, perfecto, lo escribí bien. Esta vez he sido capaz de utilizar mi cerebro de una manera sintetizada, correcta y justa para poder escribir lo que quiero. ¡Madre mía! Bueno, ya modo de supervivencia, como saben, el modo más normal para sobrevivir, tener hambre y esas cositas ricas. Tenemos un mundo por defecto. Vamos a dejar todo esto con estructuras aleatorias, sin trucos y sin cofres de regalos, ¿vale? Vamos a dejarle hecho y crear nuevo mundo. ¡Madre mía! ¡Tan fácil era Fire Sword hacer esto desde hace meses y tú no lo hacías! ¡Hijo de la...! Pero es que, es que, yo qué sé, chicos, perdónenme la vida. Es que, yo, 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 yo qué iba a saber, que me iba a tardar tanto, más bien que, 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 que la universidad iba a ser tan difícil. Bueno, ya estamos apareciendo, esto está cargándose, tranquilos que esto no me va a 10 FPS, sino que simplemente se está creando el mundo. Pero, como estarán viendo, el texture pack me está encantando, o sea, es una maravilla. Estuve viendo entre varios, en lo que carga el mundo vamos a poner opciones, paquete de recursos. Como estarán viendo, había muchos texture packs que, pues, estuve probando para poder, pues, usarlos en la serie, ¿no? Pero, al fin y al cabo, pues, me dejé este que ya tenía desde hace muchísimo tiempo. Desde antes de hacer Costa Fire Sword, ya tenía este, este texture pack instalado. Y, 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 ya vi por qué lo tenía, porque es que es súper guapísimo. Vamos a darle hecho, a ver si esto no se traba y no que lo hacía. Muy bien, todo correcto. Hecho y perfecto. Como estarán viendo, pues, ya aparecemos en un nuevo mundo, ya empieza la aventura con unos lobitos aquí, que son buena gente por ahora, sí, me, me, me alegra que sean buena gente. Y, ¿y qué vamos a empezar a hacer? Pues, a cortar maderita, como siempre en todas las series. ¡Madre mía! ¡Estoy excitado, chicos! Estoy bastante emocionado, sinceramente. Hace, hace, hace ya cerca de como seis meses que no grababa ni un solo video de Minecraft. Más o menos, creo que son seis meses o cinco. Una barbaridad, una cosa muy loca y, y, sinceramente, ya lo extrañaba, ¿eh? Y creo que una de las cosas que debía hacer es instalarme el Tricapitator para cortar esto de un golpe. Pero, bueno, es mejor así. Así está bien, así queda una obra de arte aquí flotando. O sea, ¿qué puede ser más hermoso que un árbol flotante? Esto va a ser un recuerdo del primer episodio. ¡Madre mía! Vamos a darle al inventario y vamos a empezar a hacer planchitas de maderita, ya saben, para que no haya jugado Minecraft nunca, que yo creo que ya, pues, si estás viendo esta serie, es que ya has jugado Minecraft. Si no, pues, hacemos las planchitas estas de madera para hacernos una mesita de trabajini. Y, como siempre, la colocamos en el piscini para hacernos unos palinis, porque toda nuestra vida, chicos, termina en ini. ¡Madre mía! Y vamos a empezar haciéndonos un piquete. ¡Oh! Que se me cae el piquete de piedra. Digo, de madera, de madera. Y tenemos que hacer uno de piedra. Y justamente aquí tenemos bastante piedrita. Vamos a... Es que el texture back está muy guapo. O sea, me gusta ese rollo como que es un poco feudal, podrás así llamarlo. Sí, como una aventura, pues, de caballeros. Ya saben que mi skin, pues, es un caballero, precisamente, de un juego que se llama Castle Crashers. Muy recomendado para todos. Por cierto, que estuvo en una oferta súper barata en Steam, pero bueno, ya, esa es otra cosa, ¿no? Que como ya tenía el juego, pues, pues, no me lo compré dos veces, obviamente, ¿verdad? Pero bueno, aquí también tenemos un poco de carbón. El carbón para hacernos las antorchas y, pues, por la noche, alumbrarnos, ¿verdad? También he instalado un montón de mods, sí, obviamente, ya se me estaban olvidando. Es que como les digo, que casi hace como cinco meses que no juego. Y solamente me había metido para, pues, probar, pues, los mods y esas cosas. Y el rendimiento, más que nada. Me había instalado muchos mods, como, por ejemplo, entre ellos, el mod Creatures, que te agrega un montón de criaturas. Pues bueno, ese lo había instalado, pero, lamentablemente, me daba muchísimo lag, porque eran muchísimos animalillos. Bueno, tenemos algunos mods que, si no me equivoco, a ver, ¿Coni? Vale, Coni, hacemos suma al mapa. Como estaremos viendo, tenemos un minimapa muy guapo que nos dice, pues, en dónde están, pues, los mobs, ¿no? Los puntitos de color amarillo, pues, son nuestros buenos amiguetes. Y los rojos, me imagino que los habré configurado para que sean los malvados. O sea, ahora mismo no hay puntos rojos, excepto estos árboles que, pues, están un poco estorbando. Pero bueno, vamos a hacernos primero una espada, porque, bueno, no, un pico, un pico, un pico, siempre un pico. Siempre un pico, chicos. Y vamos a hacernos un montón de paletes, de esta manera. Perfecto, tres paletas. Y bueno, vamos a ver los mods. Es que no me acuerdo, sinceramente, si se los digo bien. Vale, con este hacemos zoom, ¿vale? Tenemos zoom. Porque tengo el Optifine para mejorar el rendimiento. ¿Qué más tenemos? A ver, aprieto botones. Este desaparece el mapa. ¿Correcto? ¿Es la H? No sé, la verdad, ¿eh? Bueno, con este hace zoom también. Ostias, así déjalo. Vale, ¿qué es esto? Vale, con este podemos colocar puntos. Vamos a poner uno, añadir uno. Vamos a ponerle spawn. ¿Vale? Y podemos colocarle un color. Por ejemplo, vamos a ponerle uno azulito, así de que es el inicio. Y te va a marcar el inicio. Podemos teletransportarnos, pero esto no lo vamos a usar. Porque, pues, se me hace un poco guarro, la verdad. Así como que, ¡wow! Me teletransporto cada vez que quiero. No lo voy a hacer. ¿Vale? Y aquí tenemos el spawn. ¡Ah, madre mía! ¡Se ve muy guapo! Y ya veo que se nos está acabando el día. Y deberíamos ir a por unas ovejas para hacernos una cama y dormir y pasar la noche. Porque si no, en la noche hay unos nuevos mobs que son como unos guerreros, unos bandidos. Y unas cuantas cosillas más que son un poco peligrosos, la verdad. Así que, pues, bueno. Aquí tenemos mi pico. Tengo mi espada preparada. Todo ya tú sabes. Vamos a hacernos también... Vamos a hacernos un hacha. Y vamos a hacernos un hacha primero. Necesito un poquito más de piedra. Vamos a ir por ella. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No sé por qué me hice un horno. Si es que quería hacer un hacha. Vamos a hacer un hachini. De esta manera. Rini. Perfecto. Y tengo un mod que me ayuda a hacer crafteos. Porque hay unos crafteos un poco complicados de algunos mods. Que me va a ayudar a poder hacerlos. Nada más me va a dejar, pues, ver, obviamente, lo que sería, pues, este, los crafteos. Obviamente, las recetas, madre mía. Que se me va la pinza. Vamos a subir por aquí. Vamos a echar un vistazo arriba, ya que estamos. Como les digo, Minecraft es un juego que siempre me gustó. Porque puedes hacer lo que quieras. O sea, puedes hacer infinitos mundos y puedes hacer lo que te plazca, ¿sabes? Y el modo supervivencia, pues, es lo que más me agrada. A algunos, pues, les agrada más, por ejemplo, el modo creativo. Para hacerse construcciones. Yo también las hago. Pero realmente el modo supervivencia es el que más me gusta. Porque, o sea, ahora mismo estoy solo. ¿Se dan cuenta? Estoy aquí solo hablando en este mundo nuevo. Y hay un montón de, pues, monstruos que van a aparecer de repente en la noche. Y eso, eso me gusta, ¿no? Esa sensación de soledad, de alguna manera. Y ahora mismo estoy viendo en los alrededores. Porque quiero una oveja. Como les digo, necesitamos lana. Para hacernos una buena cama. ¡Madre mía! Bueno, vamos a subir por aquí. Vamos a bajar por acá. Y vamos a buscar a las ovejitas. Por ahí hay un desierto. Y por ahí no hay animales, ¿eh? En los desiertos no hay animales. Porque obviamente, pues, por ahí no hay comida. Y obviamente, pues, ahí no spawnean. Y también necesito comida, ¿eh? Por cierto, hablando de comida. Debería recoger esos champiñones. Creo que tengo uno, ¿ves? Necesito uno rojo. Pero bueno, como ya están viendo. Muchas cosas han cambiado con el texture pack. O sea, la espada ya es como un cuchillo. El pico, eso, así como que, 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 como, como prehistórico, ¿no? Así como de, de, de los, de los cavernícolas. ¡Ay, madre mía, que me ahogo! Ya está. ¡Ay, ay! ¡Ay, es que acabo de comer! Y estaba sabrosa la comida, ¿eh? Y por ahí veo mobs. ¡Joder, que no me acordaba del minimapa! Hay que recordar que los mobs siempre son los puntitos amarillos. Y me muestra un montón, pero... ¿Cuántos animales puede haber aquí? Aquí veo un... ¡Oh, hostia! Ya vemos otro de los nuevos, de los nuevos mods. ¿Ven esta casa? Es que significa que... ¡Hostia puta! ¿Quién es este chaval? Uf, es el texture pack. Es que este texture pack, lo único que no me gusta son los aldeanos. O sea, ¿ven sus caras? Son súper, son súper malvadas. Supongamos que esta es la aldea de, de, de los, de los bandidos. Porque parecen bandidos prácticamente. Vamos a matar unas vaquitas. O sea, no, no es que sea un malvado. Ni que... ...para matar vacas. Pero es que tengo hambre, ¿no? Un hombre debe comer. Un hombre debe alimentarse y esas cosas. Y yo, pues, tengo que matar, ¿no? Para poder sobrevivir y esas cosas. Pero bueno, como estarán viendo... Sí, no es nada común que aparezca una aldea. Pues aquí en medio del bosque, ¿no? Joder, que es que me dan miedo, ¿no? Es que son, son horribles estos... Estos locos. Míralos, qué cara de, de psicópata tienes. O sea, si tienes algún problema mental, amigo mío. Yo te puedo ayudar. O sea, conozco... ¡Hostia! Mira, mira, mira. Por una esmeralda me dan tres de pan. Pero, ¿qué dices, animal? Estás loco. ¿Qué te pasa? Y mira, y lo mejor de aparecer aquí... O sea, este mod lo que hace, pues, es que aparecen las villas donde sea. Y más rápidamente. Porque antes, pues, te encontrabas una villa cada 500 metros. Y aquí tenemos algunos cultivitos. O sea, los vamos a replantar y llevarnos algunos. Claro está, obviamente. Para no dejarlos sin comideta. Mira, mira, mira. Qué ricas patatuelas. Se ven muy bien, ¿eh? Con el texture pack me gustan. Y para quien no sepa, sí, las patatas son mi verdura favorita, ¿eh? Son mi verdura favorita. Son riquísimas, madre mía. Y más al vapor. Saben, saben muy bien lo que sé. Saben muy bien. ¡Muy bien! Y vamos a llevarnos un poco de trigo que nos está soltando aquí. ¡Las semillas! ¡Míralas qué bonitas son! Antes era un punto verde feo y ahora son unas semillas bastante bonitas. Hola, vaca. Esta vez te perdonaré nada más porque he encontrado los cultivos. Estos que me van a salvar la vida. Y aquí vamos a poner otro punto que debería... Es que como ya va a haber un montón de aldeas, no sé si me valga realmente la pena poner un montón de puntos por todos lados. El spawn sí porque puedo morir y simplemente voy allí a estar, ¿no? Pero yo qué sé. Bueno, vamos a seguir recogiendo todos los cultivos que podamos. Como ven, es que se ve bonito el texture pack. No me digan que no, ¿eh? Algunos por Facebook, sí, que por cierto, si quieren pueden seguirme por Facebook. No es que sea obligatorio ni ya por lo parecido, pero... ¡Hostia! Creo que he estado rompiendo cosas sin darme cuenta, ¿verdad? Es que con este texture pack no veo si ya está completo o en este creo que sí, ¿verdad? ¡No! ¡Ah, no, sí! Ya está, ya está. Tenemos trigo, tenemos patatas, ¿vale? ¿De qué estaba hablando? Sí, que en Facebook pues alguien me pidió por ahí el texture pack y se lo pasé y ya está, ¿no? Entonces por eso mismo es que quería dejar el link en la descripción. Porque estoy seguro que alguien más lo va a querer. Porque es que es muy guapo, tío. Muy guapo. Es muy hermoso. Y sí, hay que buscar también la casa del herrero. Ya saben, la casa del herrero es una casita que debe de estar por aquí. Que tiene pues un cofre con cosas variadas. Algunas veces puede tener alguna pues armadura de hierro. Yo las he visto. O también puede tener pues un poco de comida. Y ya se está haciendo de noche y los aldeanos todavía no se meten en sus casas. Por lo que estoy viendo, ¿eh? Dentro de poco lo harán. No se preocupen. Me voy a tener que ir porque es que si no los zombies van a matar a los aldeanos. Y es algo que no me gustaría. Y necesito... Necesito muchas cosas. Necesito para empezar más comida. Bueno, no. Bueno, con esos filetes podría salvarme, ¿sabes? Podría matar unas vacas más. Y ya empezamos a ver ahí un esqueleto. Con su nuevo texture pack. Se ve diferente como estarán viendo. Vamos a matar al pollo que nos da plumitas y nos da pollini. Hostia, hostia, hostia. Me cubro. Ven aquí, nene. ¡Ay! ¿Cómo me has dado? ¿Cómo me has dado? Eres un falso. ¡Me dejes de dar! Bueno, me ha dado unos huesos. Sí me ha dado hueso. Perfecto. Vamos bien. Bueno, no vamos bien. ¡No! ¡Madre mía, ven! Como un creeper camuflado. ¡Qué cabrón! Lo voy a matar, ¿eh? Lo voy a matar. Este se me lo hizo el pinomote. ¿Viste? Estaba camuflado con color de los árboles. Color madera. Hostia, hostia, hostia. Como les digo. ¡Quiero, quiero, quiero ovejas! ¡No es tan complicado! ¡No es tan complicado! O tendremos que venirnos a vivir a un árbol, ¿eh? O por lo menos para hacernos la comida. Hostia, que no se caiga. Que no se caiga. Ahí está. A ver. Vamos a hacer espacio por aquí. Espero que se esté viendo bien. Como les digo. Yo también estoy grabando con Camtasia Studio. Que, pues, este... No graba mal. Pero tampoco es lo mejor, ¿sabes? Y Fraps, pues, me da muchos problemas con Windows 10. Desde que instalé Windows 10, me bajo a tal Fraps. O sea, creo que ni me graba el sonido de la voz. Cosa que no me gusta. Y creo que ahí hay otra aparición de esta. O sea, con estos mods, este... Hice que aparecieran más cosas. Por ejemplo, las aldeas, como les digo. Y también pueden aparecer estructuras. Estructuras como cuáles. Pueden aparecer algunos castillos de hielo. Muy guapos que ya he visto. O también pueden aparecer como trampas, ¿saben? Son como unas trampas en donde te metes. Es como las trampas estas de los templos de la selva, ¿sabes? Te metes en el templo de la selva. Y... Pues hay unos tesoros, ¿no? Pero que hay una trampa como de un hilito ahí que... Y esto es cuarzo, ¿no? ¿Esto qué es? Mena de hierro. Esto es hierro. Madre mía, qué raro se ve. Y aún no hemos visto, por cierto, a los nuevos... A los nuevos, ¿cómo se llaman? Este... A los nuevos bandidos. Porque agregué unos bandidos... Que obviamente, pues, no son buena gente. ¡Hostia! Ese no es un bandido. Es simplemente un esqueleto. Vale, ¿cómo está? ¡Hostia, hostia, hostia! Tengo poca vida, ¿eh? Tengo poca vida. Tengo poca vida. Ahora que me doy cuenta. Vamos a matar a todos estos animalitos. Lo siento, soy un maldito loco. Pero necesito su comida. Necesito comer. Y dentro de nada ya me voy a empezar a morir porque... Necesito comer. ¿Ven las manzanitas o no me queda una? Es que este texture pack me confunde un poco con las nuevas cosas. Esto, esto, esto nunca lo había visto. Me va a meter en un hoyo. O sea, no quería meterme en un hoyo tan rápido, pero... La verdad... ¡Hostias! Esto aquí... ¡Quítate! ¿Qué pasa? ¿Estoy apretando shift? ¿Qué está ocurriendo? No sé, pero bueno. Estamos dentro de un hoyo. Bueno, vamos a hacernos para empezar unas antorchas. Porque es que no un carajo. ¿Vale? Vamos a ponerlas por aquí y aquí. Perfecto. Todo bien, todo bien, todo bien. Ok, por aquí está la salida. Así que por ahí no hay que hacer nada. Vamos a hacer un pequeño hoyo porque... Quiero salir de noche porque me da igual. O sea, realmente no son tan complicados los monstruos. Pero no tengo comida. Y si no hago comida rápido, pues me voy a morir. Vamos a poner el horno. Colocamos el filetito. Y mucho carbón. Bueno, no, solamente necesito dos. Ya está. Que se vaya haciendo la comida. Y también podría hacerme... Vamos a poner la mesa de crafteo. Y voy a hacerme otro horno para aumentar la eficiencia. Así rápidamente. Quitamos el de a medio. Perfecto. Ahí está. Aún todavía no les he mostrado, pues, cómo... Este... Cómo, 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 cómo... Cómo puedo ver las recetas, ¿no? De los nuevos mods que hay. También está, por ejemplo, el Twilight Forest. Que ya se los había mostrado en un video. Así que, pues, está por ahí también. Yo qué sé. Y... Bueno, quitamos esto. Ya está. Bueno, aquí tenemos unos filetes. Perfecto. Vamos a ir comiendo. Vamos a ir comiendo tranquilamente. O sea, este capítulo no sé cuánto va a durar. Lo que dure. O sea, tengo ganas de jugar Minecraft. Hace mucho que no juego. Y, sinceramente, quiero que dure lo que tenga que durar. Cuando diga ya basta, ya basta. ¿Vale? Cuando diga ya basta, ya basta. Cuando hayamos hecho algo importante. Que, por lo tanto, no hemos hecho mucho ahora mismo. Y aquí quería cocinar algo más. Pero, bueno, mejor ya no. Porque es que si no perdemos más tiempo. ¿Vale? Uf. Quitamos esto y esto. Y aquí quitamos esto. Y en cuanto se termine esa patata, nos salimos. Porque quiero salir a pelear. Como un hombre. Macho. Muy macho. Vale. Quitamos la patata. Quitamos el horno. Quitamos la antorchini. Y antes de irnos, vamos a hacernos una pala. Porque la pala viene bien para quitar tierra. Ahora, aquí está la pala. Perfecto. Y quitamos la mesa de crafteo. Quitamos la tierrini. Y ahora sí que sí. Lo bueno es que como ya sé dónde está mi punto de spawn, puedo volver a la aldea. Que está bastante cerca. Así que, pues, eso. Vamos a volver a la aldea. Porque es que por aquí no encuentro nada. Vamos a encontrar otro de estos. Eh, eh, eh. Tranquilo. Oiga. Acabo de ver que ese zombie tenía una tanga. ¿Qué pasa? Esto es muy WTF. WTF. Pero sí, me gustaría encontrar esos o alguna cosa guay. Yo qué sé. O me gustaría, por ejemplo. Es que no sé ni qué construir. ¿Sabes? Me gustaría ni ideas. Alguna idea de dónde construir esto. ¡Uy! ¿Otra lea o es la misma? Creo que es otra, ¿verdad? Vamos a bajar. Hostia, madre mía. Esto sí que me da miedo. Estoy muy arriba. Y podría morir. ¿De cuál me da miedo? Bueno, a ver. Vamos a poner los filetes al lado. Y la patata cocida. Mira qué rica está. Mira, está cocida. Y parece cómo se le sale. Cómo se le sale el rellenito. Vamos a comer rico. Qué sabroso. Vale, vamos a bajar por aquí. Repita, minti. Eh, y vamos a bajar. Venga, venga, venga. Me gusta. Es que, como les digo. Quiero, quiero. ¡Hostia! Que esta lava. Esta lava está, está, está. Está quemando todo. ¡Está quemando todo! Yo lo salvo. No se preocupen. Es que los alienos están dentro de sus casas cubriéndose los zombies. Y se les está quemando toda la plantación. Bueno, esto hay que hacerlo con cuidado. Porque morir por ahora no es un buen plan. Y si me da un esqueleto también podría morir. Pero yo vivo al límite. ¡Ay, Dios! Qué miedo. Vamos a ponerlo a tierra. No sé por qué no funciona shift click, eh. No sé por qué. Seguro porque lo seleccioné en algún botón así extraño. Y no me funciona correctamente. Pero bueno. Aquí tenemos otro de estos poblados. Por ahí veo una araña. Que esta te da, pues, hilo para poder, pues, hacerte, pues, lana. Pero, o sea, tienes que matar un montonal, ¿saben? Como dos se debes de obtener de hilo. Y tenemos dos. O sea, no vale ni la pena. Seguramente guarde ese, ese hilo. Para hacerme, eh, pues, un arco. Algo así, yo creo, eh. ¡Míralo! Este está salvo. Aquí nadie puede entrar en ningún monstruo, eh. Que están locos, aldeanitos, locos. Y no me, me choca tener que ver el agua. Sí, siempre la quito. Me choca verla aquí. Ya está. Todo está correcto. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. No veo nada importante, eh. Y quiero también, como les digo, la... Hostia. Quiero la, la, la casita del herrero. Porque quiero mis cositas. Quiero mis cositas. Quiero cositas. Estoy revisando en todas partes cuánto puedo. Pero es que realmente, realmente, no encuentro nada. ¿Qué pasó, papus? ¿Cómo están? A ver, eh, vamos a agarrar... Joder, con lo maldito shift click. No puedo hacerlo, eh. Es que es horrible. Mira, shift click. ¡Ah! No funciona. En fin, vamos a colocar aquí. Vamos a robarles un poco. Bueno, robarles no. Estoy aquí, pues, haciendo, pues, sus deberes. Porque ellos no replantan. Yo estoy replantando y al mismo tiempo me llevo cositas. En la casa que hagamos, me gustaría hacerme mi casa y hacer una superplantación. Ya saben, soy super fan de las superplantaciones. Hacer unas plantaciones largas. Pero largas, no. Larguísimas para hacer un montón de comida. Siempre me ha gustado, no sé. Soy muy loco. Pero, eh, el problema no es ese. Como les digo, el problema es que no encuentro la casa del herrero. Esta no es la casa del herrero, obviamente. La casa del herrero para conseguir cosas. Pero es que no veo ninguna. No veo ni una. Y creo que esa puede ser. A ver, creo que esa... A ver, espérate, espérate. Creo que no la he visto. ¡Esta es! Sí, esta es la casa del herrero. ¿Ven? Escucho monstruos, eh. ¿Dónde están? ¿Están saliendo aire los locos? ¿Están aquí? ¡Míralos! Este tiene panza. No, había un zombie con tanga. No entiendo muy bien por qué. Bueno, los dejaremos ahí porque ahí no hacen nada. Están a salvo, chicos. Madre mía, con tu cara. ¿Qué te pasa? O sea, la carne es tan densa y tan grande que apenas puede sacar los ojos por ahí, ¿sabes? Esto es demasiado grotesco para mí. A ver, aquí estamos en la casita del herrero. ¡Uh! Mira qué rico. ¡Qué bien se ve el peto de hierro! O sea, con rojito y todo. Madre mía. Y unas botas y unas manzanas y oro y más pan. Bueno, este pan... Bueno, sí, me lo va a llevar. Ya está. Podría llevarme también el cofre, pero bueno, tampoco es para tanto. Vamos a ponernos el peto. A ver qué tal. No puedo hacer shift click. Madre mía, tengo que hacer esto. ¡Oh, yeah, baby! Se ve muy bien. Y las botas me gustan, ¿eh? Esta armadura de hierro está muy guapa, ¿ven? Está muy guapa. ¡Eh, eh! Mira, mira. Aquí está el backpack. Si tuviera un backpack, puedo crear backpacks. Tengo que acordarme de hacer todas las cosas de los mods, ¿eh? Porque tengo algunos instalados bastante guapos. También tengo un mod de camping que te permite hacer casas de acampar y esas cosas. ¿Ven? Creo que es con este botón de aquí. Y está la configuración. ¿Qué configuración es esta? ¿Qué es esto? Mejor no muevo nada, ¿verdad? Mejor no muevas nada, Fire Sword. No vaya a ser que... ¡Eh! Esto es lana. Esto es lana. Lana negra. Y vamos a dejarles una luz porque puede ser que... Ahí está. Para no romperles todo. Porque es que si no hay luz, los van a matar fácilmente los zombies, ¿sabes? ¿No hay más de esas? Vamos a echar un vistazo por arriba para agarrar toda la lana que podamos. Solo necesitamos tres de lana, ¿eh? Y quiero subir ahí. Ahí estamos. Vale. Ahí me dicen si está bien el sonido del audio y esas cosas. Ya saben que me gusta dejar todo correctamente. Y ahí por ahí hay más lana, por ahí hay más lana, pero necesitaría uno más, nada más. Ahí hay otro. Vale, perfecto. Vamos por la lana. Ya está, ya está, ya está. O sea, no fue tan complicado, o sea... No fue tan complicado, ¿vale? Y me agrada haber entrado, o sea, haber aparecido más bien en este mundo o en este lugar así como de bosque. Me gusta mucho. No les voy a mentir. Ahí está, perfecto. Y vamos por la última lana. Ya nos hacemos la cama. Ya no tendríamos que preocuparnos absolutamente de nada de, pues, tener obviamente, pues, que estar en las noches, yo que sé. Vale, perfecto. Ya solamente colocamos lo que sería la entorchini. Torchini. Ahí está, perfecto. Y ahora sí que nos podemos ir de viaje. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Montón de hojas. Hostia, qué guapo es esto, ¿no? Me lo voy a llevar. Esto como decoración sirve mucho. No sé si he instalado algún mod de decoración y está empezando a llover. Aquí en el bosque. En Minecraftia. Qué bonito es todo. ¿Ven? Madre mía. Vamos a comer filete. Y, bueno, vamos a seguir probando botones. A ver, con R que... ¡Oh, aquí está! Era con R de recipe. Aquí tenemos todas las recetas de los nuevos mods. Esto es la pila de Siluli, ¿verdad? Vale. Tenemos un montón. ¿Podemos hacer set item? Sí, mira, vea. Así es más fácil. ¿Qué es esto? Panel de cristal. Estos son los paneles de cristal. Aquí está el Lucky Block, como están viendo. Creo que este no... ¡Hostia! Sí lo puedo craftear. Necesito un soltador. Ok, ¿cómo se hace el soltador? Es que qué nombre más raro le han puesto, ¿no? ¿Vale? Se hace con redstone y piedra. Ya está. Ah, no. Roca quemada. Vale. Podemos hacer Lucky Blocks, ¿eh? Y de estos Lucky Blocks puede salir lo que sea, como les digo. Puede salirnos un montón de diamantes o puede salir un monstruo gigante, que yo ya lo he visto. ¿Vale? Pues vamos a poner ese item. Y vamos a seguir viendo unos... ¡Ah, mira, mira, mira! Sí, me instalé este mod. Perfecto. Me instalé este mod. Es el mod este de... No me acuerdo el nombre, la verdad. Pero te agrega un montón de cosas guapas, ¿ven? Hasta máquinas de escribir y todo. O sea, nos vamos a hacer una casa guapa, guapa, guapa. Así, ricolina. Con un montón de cosas. O sea, hasta con mesitas, con escritorios. Mira, farolillos. Nos la vamos a hacer y vamos a poner todo eso. Mira, que están todas las herramientas. Y como les digo, este mod se llama... No me acuerdo cómo se llama. Como les digo, les voy a dejar todos los mods en la descripción para que vean de qué van. Bueno, más bien para que vean los nombres. Entonces, automáticamente sabrán que este es como... Dice algo así como recipe ayuda, algo así. O sea, solamente te da las recetas, ¿vale? Solamente es eso. Sin tener que colocar el name. Porque es que intenté colocar el name para ver las recetas simplemente, pero... No me dejaba. No me dejaba. Cracheaba. Aquí tenemos algunas herramientas muy locoyas. Y poco más. Aquí está el backpack. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cambas? ¿Esto qué cagón no es? ¿Cambas? Creo que había dos backpacks, ¿verdad? Porque este es muy difícil. Y también hay... Ahí, mira, para chutes, para caídas. ¿Ves? Con lana negra. Bueno, con la lana que tengo y con hilo podría hacerlo también. Esto es interesante, ¿eh? Es muy interesante. ¿Y esto qué es? Crafting Guide. ¡Hostia! ¿También me instale esto? Pero si ya tengo este. Pues creo que es este realmente, ¿eh? Pero bueno, 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 bueno. Ya que estamos viendo todo esto. Ya que estamos viendo que hay un montón de posibilidades. Entonces, quiero encontrar ahora el lugar perfecto para poder hacer mi casa. Vamos a poner... ¿Era con O? ¿Vale? Con O puedo ver más o menos por dónde puedo ir. ¿Era M? ¿O N? ¿O este? No, no, no. Ah, mira, con B coloco puntos, ¿vale? Con este... ¿What? ¿Por qué puse el inventario con este botón? Con C. Qué raro, ¿no? Ah, mira, con este lo hago grande, lo que es el minimapa. Madre mía. ¡Hostia! Si en ese lugar hay un nuevo... Un nuevo bioma. Pues ahí vamos a ir a la siguiente... La siguiente capítulo, seguramente, ¿eh? Y pues, bueno, creo que vamos a dejar el primer episodio por aquí. Ha sido... Yo creo que lo suficientemente largo. O sea, me la he pasado fenomenal volviendo a Minecraft y... Y hay un montón de posibilidades, se dan cuenta. O sea, y ya en el siguiente capítulo vamos a ir a explorar ese bioma de ahí. Que parece ser el de Clay, creo, ¿eh? Creo, o sea... Me da ese piquito de ahí. No estoy seguro. Pero bueno, en el siguiente capítulo vamos a ir hacia allá. Hacia el nuevo bioma. Y poco más. Espero que les haya gustado el video del día de hoy, chicos. Ya saben que si les gustó, dejen su like. Así, aprietenle al botón Z. Así. ¡Duro! ¡Aprietenle duro! Y comenten cualquier recomendación de dónde quieren que construya. O qué quieren que construya. O qué quieren que haga. Y ese tipo de cosas. Es que hay un montón de cosas nuevas que explorar. ¡Hostia! ¿Y esto qué es? Esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo. No sé qué sea. Creo que simplemente son ruinas, ¿no? Bueno, ya las investigaremos en el siguiente capítulo. Así que nada más, chicos. Eso es todo por mi parte. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.